Si además de escuchar estuviera más atento Si además de aprender me moviera como el viento Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo Mandaría lo demás al fondo del vacío a rodar, a rodar Rodamos, rodamos y sudamos Mientras nos queda un soplo de aliento En nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos Si a través del cristal puedes ver que me estoy hundiendo Si además de mirar soy capaz de buscar por dentro Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo Mandaría lo demás al fondo del vacío a rodar, a rodar Rodamos, rodamos y sudamos Mientras nos queda un soplo de aliento En nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos Mientras nos queda un soplo de aliento Nuestros cuerpos, en nuestros huesos, en nuestros huesos Nuestros huesos, en nuestros huesos Volveremos a intentarlo Volveremos a probarlo Volveremos a intentarlo